Vamos a ver cómo va esto. ¿Por qué están las manos, eh? Bueno, ya veo por qué es todo seleccionado los colores. Para tomar la mano, usa la mano o la mano de la mano de la mano de la mano. Cada control maps directamente a las manos que se ve. La distancia de la mano de la mano depende de cuánto de tus controles son de tu cuerpo. Try this out, por mover tus controles hacia atrás y hacia atrás. La mano que se mueve a la mano, pierde la mano, mientras la mano que no se mueve, pierde la mano. Mientras que pierde la mano, comienza a respirar. La mano de la mano aumenta y las manos empiezan a tremble. Cuando tu estamina se despliega, te caer. Puedes mejorar tu estamina por chocar tus manos. Si tus manos están chocados, tu estamina se despliega y se despliega más rápido. Chocsar tus manos Baldoni Y apertando la fondo de todas las manos. Tendices de Puedo ver la mano con la izquierda. La status de la izquierda de la izquierda está exponiendo en cada mano. ¡Caldando la cifra y ve la cifra la pierna! ¡Cifra con ambos manos para mantener la cifra. Debo estar a veces para mantener la cifra. Cifra depleta mientras se pierda con cada cifra que se pierda. ¡Cifra cifra que pierda la cifra, y recupera la cifra. Ahora, vea y encuentre la cifra de la cifra. ¡Es posible que te dejen en adelante! Ahora vamos a la cerquita. ¡Puedes completar el punto de vista para arriba! ¡Hald носa un punto de vista y puse o ya puedes mover hacia arriba! ¡Hasta muy bien! ¡Hasta un punto de vista! ¡Jaj испansar cuando morality! ¡Tú Sumo bien! Algunas de las gripes están simplemente fuera de la red. Probablemente estrellas los brazos para llegar a este lado. Tener una gripe que está demasiado cerca de tu cuerpo puede reducir la estamina. aquí como vale, y ahora exactamente como pretenden que llegue ahí ah, vale estamos ¿verdad? some climbs are quite complex if you get lost press the hint button to see your root huh, looks like you need to get around this corner try leaning your body around it again, lean your body to look around the corner some grips can only be reached by jumping press the jump button to leap in the direction you are looking remember, you need to release the grip button to grab the new grip you also lose stamina by jumping or falling malforma de agarrarse maravilloso you can also jump by looking into the direction you want to go and pushing yourself off from the wall release the hand you've pushed with and reach out to take another grip before jumping make sure your body is not too close to the wall you've reached the top now place both hands now place both hands on the ledge and pull yourself up by pushing down both controllers congratulations remember here at the checkpoint we pause time until you are ready to move on this tutorial is now complete that's crazy well, advanced, b, alt, options, progress well, in options, what do we have? improve the progress, please well, that's what I like well, now that I'll come back with this well, let's try this basic tourist mode there is a lot of neighbor I am going to have a lot of I have a lot of I am going to play to I am going to I have A lot A lot of I have I don't Bueno, está guapo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale Estás de coña Joder Es un poco coñero pero me están sudando las manos No es el que tengo en manos Vale No quería mantener hasta ahora Vale No, 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 no No, 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 no Puedo bajar por ahí O puedo soltar ahí Venga ya Eso que pejor Para acercarme ese Es que si me la van a liar así Muda gracia Porque allí No, a ver si sin soltar ni dedo Vale ¡Suscríbete! 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 Y ahora el next cat Bon Esta doy a mejor Vale, pues nada Ah, Diario Progress Progress ¿Esto que es para sacar los logros? Estaba en el B Pero no se muy bien que es cada cosa de estas Vale, aquí tienen vida Los Ah, pues mira Estas me gustan Aunque las azules estaban guapas también Ah, vale Pues a que se Me quedo con este Yolo Eh, voy a quedar con este Y esto Ah, es que había también manos de mujer Vale, vale Vale Pues Simpático para ser la primera toma de contacto Ah, vale No No Amén Gracias.